Si hoy fuera tu último día, así se denominó la actividad que se llevó a cabo el pasado sábado 26 de septiembre en el Parque de San Isidro del General. La misma fue coordinada por un grupo de cooperativistas del futuro, quienes pertenecen a la Unión de Cooperativas del Sur, UNCOSUR, quienes participan de diversas actividades por medio de un convenio con el Cenecop. En el parque colocaron varios rótulos en las aceras, regalaron globos, abrazos y hasta motivaron a la población sobre lo que harían si fuera el último día, si estuvieran vivos. Nosotros somos el grupo Team Sons of Future de la empresa UNCOSUR, digamos, nosotros somos el primer grupo de esta cooperativa y, digamos, nosotros estamos haciendo una actividad de concientización, digamos, nosotros queremos hacer a las personas reflexionar como si este fuera su último día, qué haría. Los jóvenes seleccionados participaron en un proceso de capacitación, el cual ya lleva ocho meses. Es un esfuerzo que hace la Unión Nacional de Cooperativas del Sur, UNCOSUR, y en coordinación con el Cenecop, ¿verdad? Y la idea es formar líderes cooperativos en todas las regiones del país. Este esfuerzo que se hace acá no es solo de Pérez Celedón, sino que en otras regiones también se están haciendo proyectos diferentes al que estos muchachos están desarrollando acá. La idea es esa, de que ellos se vayan formando como cooperativistas, como empresarios y que aprendan a organizar eventos como este tipo. Y usted sabe que para trabajar en todo, pues la organización es sumamente importante y es parte de lo que ellos están aprendiendo, además de lo que es la filosofía cooperativa. La satisfacción del deber cumplido se mostró en cada uno de ellos. La verdad es una experiencia muy bonita, la verdad, este, demasiado, pura vida, las personas que hemos estado hablando y la verdad sí, es muy bonito. ¿Anteriormente estuvo en algún grupo así o es la primera vez? Es la primera vez. Una experiencia inolvidable, que nos divertimos, a veces nos enojamos, a veces hay peleas, pero divertió. ¿Cómo ha sido la experiencia este día? Hasta ahorita ha sido divertida, corriendo, muy acelerada de hecho. ¿Y la gente cómo reacciona? A algunos les gusta, a otros reaccionan como, ¿qué es esto? Y otros reaccionan como simplemente no saben ni qué decir. Y sí hemos tenido gente que no nos ha querido ni quiera dedicar un poco de tiempo, pero sí, por ahorita he estado bien, por ser la primera actividad que hacemos como grupo juvenil. La verdad es que estoy muy feliz porque al hacer pensar a la gente me encuentro muy feliz de que las personas piensen de qué se trata la actividad y que piensen sobre este día. ¿Cómo se siente formar parte de una organización como esta? La verdad es que sí, muy bonito. Uno participa mucho, conoce a mucha gente y les puedo ayudar a mucha gente también. La verdad es muy bonito. Es una presencia muy bonita, la verdad. Este grupo de jóvenes se creó con muchachos de diferentes colegios de Pérez Celedón. Se buscaron dentro de las personas, dentro de los asociados de las cooperativas, que también son parte de la unión, de diferentes colegios. No son de uno mismo ni de todos son del centro, sino que de distintos colegios. Se hizo un grupo, un primer esfuerzo fue de 50 muchachos que se mandó a Palmar Sur y de ahí se sacaron, se escogieron a estos 10 muchachos y muchachas que ya están yendo a los procesos más avanzados. Los jóvenes esperan continuar realizando más actividades y agradecieron a las empresas que los apoyaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!